Totalmente, esto es una apuesta que se ha hecho ya hace 6 meses. Hemos empezado con un grupo de 10 chicos, por ahí que ya tenían conocimiento. Hoy contamos casi con 16. Tratamos ya de empezar a dividir por turnos para lograr un poco de más control y lograr cierta perseverancia en ellos para poder desarrollar la esencia del juego. A ver, porque también el fin de semana tienen actividad, pero ¿qué es lo que hacen habitualmente en una clase? ¿Cuáles son los movimientos? Porque veamos que acá están compenetrados justamente en el juego. Exactamente, lo que se trató de hacer es empezar a enseñarles lo más importante que es el green, por ahí con ejercicios que aprendan a contar, con rotaciones, conocer la importancia que tiene el palo que tienen en las manos. Chicos que por ahí no sabían contabilizar, hoy ya gracias a estos ejercicios son más ágiles para memorizar los golpes. Luego los hacemos hacer un poco de approach o tiros cortos como se conocen y al final de la clase el premio es o hacer un shootout, que es un ejercicio donde todos participan y el último en salir se gana un chupetín, por ahí el incentivo de ellos. Y con los más grandes salimos a la cancha, que un poco es el premio de haber avanzado tanto en las clases y le permite salir a la cancha, respetar reglas y comprender que si hay mayores jugando hay que tener respeto y todo. Claro, imagino que están acá esperando justamente ese momento, a ver cuándo pasan a la cancha. Totalmente, es lo primero que piden. Por ahí hay ciertas prioridades que tienen que conocer, pero las vienen respetando bárbaras, como veo. Es un entusiasmo también como profe ver que en cada clase los presentes son los mismos, cada vez se suman más chicos. Este año fue complicado por el tema del tiempo, no se ausentaron nunca, hemos estado dentro del club también, tratando de que los chicos tengan su incentivo. Y bueno, ahí está, un poco demuestra la constancia de todo. ¿Qué tenemos el fin de semana? Contarle un poco a la gente argentina. El fin de semana tenemos un torneo, que por primera vez argentino vuelve a tener su torneo a menores. Le pedimos permiso a la comisión para utilizar el espacio físico. Y bueno, vamos a hacerlo jugar. Hemos tenido la empresa Unicornio, que nos da una mano con el tema de lo que es souvenirs y el resto. Y bueno, vamos a ver qué sale. Por lo pronto es un paso más que queríamos dar. Ojalá el día de mañana podamos traer una fecha de la Federación del Sur Litoral, que también nos gustaría que estén presentes. Y bueno, de a poco ir sumando y dándonos a conocer. ¿Qué característica va a tener el torneo, digamos? ¿Es interno o vienen jugadores también de otros clubes? En realidad acá lo hice abierto para Marcos Juárez. Por ahí la idea era tratar de captar un poco lo que es la zona. El día de mañana nos gustaría que venga Corral de Busto y Belville. Queremos hacer un estilo de prueba piloto para ver cómo están los chicos, cómo se comportan dentro de la competencia. Los más chicos van a ir acompañados de un tutor, por ahí un padre, que como te digo, lo más valioso es saber aprender a contar los golpes. Necesitamos que un padre esté encargado de eso. Y al final del día se entregarán diplomas para todos, que es un poco la idea del club, es que todos reciban su merecido por haber participado, además del primero y el segundo que se llevarán sus respectivos premios. Bueno, repetimos, día, horario, ¿qué arrancamos? Comenzamos el sábado 27 ahora a las 9 y media de la mañana. Bien. Ese abrazo y lo seguimos viendo acá entusiasmado. Bueno, muchas gracias.